Bar Restaurante La Candela, en el corazón de Soria. Una cocina innovadora, desenfadada y tradicional para seguir transmitiendo a nuestros clientes el sabor y la esencia de La Candela. Puedes seguir disfrutando también de nuestros miércoles rotos y de los jueves de pincho pote, que son ya una parada fija para los sorianos. Si eres uno de los que aún no conoce La Candela, no esperes más. Ven y descubrirás una cocina que te dejará sin palabras. Y volverás. Seguro que volverás. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. ¡Suscríbete al canal! En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, socavuras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920. Trabajando a tu servicio. Bueno, María Beisa, gracias también por estar con nosotros aquí en esta feria de bodas, la primera que hacemos hoy aquí en Ágreda. Y bueno, conocer también un poquito lo que van a poder disfrutar las novias en Castilpiel. Pues yo encantada porque sabéis que sí que os he dicho que me encanta ir a los pueblos de la provincia. Creo que Soria vive mucho de los pueblos de la provincia y se lo debíamos. ¿Qué es Castilpiel? Pues Castilpiel es una tienda de hace 40 años que comenzamos el primer año con solo peletería. Y se me ocurrió que por qué no novia y que yo creo que acertamos. Claro, con cuatro décadas de experiencia, el asesoramiento imagino que es muy importante para vosotros, sobre todo de cara a dar seguridad a la novia. Yo creo que sí, porque son muchos años, son muchas mujeres vestidas. Estamos vistiendo a las hijas de las primeras. De hecho, hoy una de las niñas que va a pasar un vestido de novia, su madre la vestí yo. Qué casualidad también da, ¿eh? Las vueltas que da la vida. No, es que he vestido a muchas. Es muy fácil. Ya por edad es muy fácil. Bueno, y también queríamos conocer, ¿cómo podemos contactar con vosotros todas las novias que están diciendo que no tengo vestido, que necesito ya el vestido de la boda? Pues estamos en la calle Almazán, tenemos nuestra página web, el teléfono, se pueden pasar por el stand nuestro que les damos toda la información necesaria. Además, hay una gama este año de diseños en vestidos, vestidos muy sencillos, en tejidos nobles, telas con caída, telas con vestidos más sobrios, en cajes, en cajes con pedrería, tur. Hemos traído, yo creo, una pequeña representación de lo que se puede ver en tienda. Imagino, pues eso, que lo vamos a ver en unos instantes junto con Rosa Ransanz y solo invitar también a todas las novias y a los novios a que estén muy atentos, ¿no? Ah, sí, y que sepan que si en novia somos los números unos, en madrina y invitados, vamos, nos salimos. Oye, pues Mario Alisa, muchísimas gracias por estar con nosotros, suerte en esta feria, que los novios pasen por vuestro stand y sobre todo, pues muchas gracias y desearos mucha suerte. Igualmente, gracias a todos y gracias a Agreda. Agreda.